Es hora de empezar a mirar y dejar de ver. Los derechos humanos son de ser respetados en todas las partes del mundo, pero en el territorio para el chino ocupado, aunque no largo camino por recorrido. Los derechos humanos son de ser respetados en todas las partes del mundo. Los derechos humanos son de ser respetados en todas las partes del mundo. Los derechos humanos son de ser respetados en todas las partes del mundo. Y tú, ¿hacia dónde vas a mirar? ¡Suscríbete al canal!